Bueno chicos, vamos a continuar con el siguiente capítulo. cambio el número 2 a ver... nooo no 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 la lié, nada, empieza, vamos bien bueno bueno, que la he liado bueno, vamos a ver... has escapado de la prisión de colraed con ayuda de unos misteriosos aliados y logras llegar al río workhallen se han comprometido a ayudarte en tu siguiente paso vale... no, 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 no... ostras que asco de ratas mensaje de un amigo corvos, estar leyendo esto significa que nuestro plano ha funcionado y ha logrado escapar de all right uno de nuestros contactos ha dejado armas escondidas en algún lugar en el interior de las cloacas hazte con el equipo y busca a samuel donde estos túneles se desembocan en el río te traerá a nosotros un amigo que te verá pronto ok vamos a comida no hay dinero no hay dinero espero encontrarlo yo vamos a ir a apretar ah, no se puede abrir, entonces es como... aquí tenemos la llave, ¿no? ah, mi idea más que mi idea mejor, mejor si, estoy bien con un sigiloso que leche ostras con las ratas a ver si habia ido que eran buenas pero que dices que se los han comido enteros las ratas son peligrosas, eh muy peligrosas pero ya, no que asco madre mía, que asco no nuestro ladrón si, vean que tu padre va a entrar ahí jaja yo no entro ahí vale la plaga de las ratas la plaga de las ratas la plaga de las ratas ostras ¿que vienen? ¿que hago con las ratas? me van a matar puta rata de los cojoles morir, morir a ver a ver los que se mueren rápido no, vale ya no hay que ser inmunidad venga es que como era no, no se como era vale vale no lo se morir pozoros de plagas vale diario de Damián Damián, Damián Amanda y yo no teníamos dinero suficiente para comprar más que la mitad del helixit que necesitábamos e incluso eso se acabó ya así que no nos queda más que esperar estamos muy enfermos y no hay donde esconderse arriba de la guardia están entrando en casas de todo nuestro barrio así que nos quedaremos aquí y pasaremos nuestras últimas horas juntos el fuego mantendrá a raya a las ratas pero acabarán heredando esta ciudad también botellas, botellas vale no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¿a ti que te ha pasado amigo? de casa tranquilo. no hay comida, hay una botella que no sepa que va a ir, por si acaso. ¿hay algo más? en un carro con destino al barrio anegado? están tirando... están tirando cuerpos. encima que las rotas son las que causan la peste, es toda la comida. si bajo ya es lo que me espera, ¿verdad? pero no caerme... vale, ¿ahora qué? no, me voy a caer. toma, comida chicas. si, es para eso. no! atención, ciudadanos de Dunwall. el asesino corvo, responsable de la muerte de nuestra querida emperatriz y de la desaparición de Lady Emily, heredera del trono, ha escapado temporalmente de la custodia estatal. han muerto varios valientes agentes del estado a sus manos. lo siento. debe ser apresado o ejecutado a toda costa. pincho de rata, bueno, bueno. jajaja, que rico. por favor, gracias. no te caigas. Un poquito de comida, y mi dinero. Manzana podrida. Me gusta la cosa de complicada. Ah, cables de cobre. ¿Dónde están los cables? Esto indica la curiosidad, eh. Eh, 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 eh. Ya te encendí ahí, ok. Vale, pone nada más. Está todo el mundo muerto. Es el día de circuito. Ah, mira ahí está el... el suministro. Lo siento. Saludos Corvo, o debería llamarte Log Protector. Como te conocían antes de este título te fueran injustamente arrebatado. Somos humildes servidores del Imperio y de la verdadera Emperatriz. Un grupo de leales al trono que están muy interesados en conocerte. Toma estas armas hechas para ti con los mejores materiales de las islas. Y reúnete con nuestro hombre, Samuel. Cerca donde estos túneles se desemboca en el río Warhaven. Date prisa y que tengas suerte. Tenemos una misma meta. ¡Oh! ¿Es una ballesta? Mola. ¿Y eso? Ah, vale. Sí, 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 sí. Voy a hacer eso rápido. LB... Ok. Esto. Viles de ballesta. Dardo anestésico. Mmm... Incendiario. Vale. Esto me mola. Esto para arriba. Ok. De lujo. Si me pongo aquí me pongo revólver, en la ballesta. Ok. ¿Ya está suelto? Samuel. Vale. Dejalo. ¿Cómo se sube ahí arriba? ¿Hay algo? Sí. No. Quiero subir. Sí, sí, se sube. Vale. Pillote de gran diario. De acuerdo. Vamos. A ver. Vamos a buscar a Samuel. Vale. Ahí bola. ¿Y esto qué es? No, no la voy a activar. Anguilas en gelatina. Vale. Jelly. Por si eres demasiado estúpido para recordarlo, busca la respuesta en tu whisky. Whisky. Entendido. Si quieres tu parte, descubrirás la respuesta de lo contrario y volveré a por ella al mes que... Vale. Requiere combinación. Eh. Vale. Vale. Ah, la verdad era así. Esa era la trampa. A ver, mira el de éste. Vale. El enemigo se suma. O sea, tengo que ir por ahí abajo. A ver, ¿estáis ahí? ¿Os veo algo? Sí, te veo. Decaída letal. El asunto sobre enemigo desde la red, le puse el rey justo antes de caer. Para él sobre ejecutar una caída letal. No sufrirá ningún daño por la vida. Es que... no quiero matarlo. Seguro que alguno habrá. A veces acuden a morir en la oscuridad. Se meten en el agua y ya no salen. No sé qué hacer, ¿lo mato? Si es que... Si es que... En serio, ¿esto no es lo mío? Ya, chicha. Para mí. Bueno, chicha es carne, ¿eh? No pensé que es otra cosa. Aquí donde yo vivo es chicha. Vale, vamos. Había otro más. ¡Mierda! Ayudadme a buscar... Aquí hay más de uno. ¿Cómo es? ¿Qué me ahogo? ¿Qué me ahogo? Qué desastre, qué desastre... Qué desastre... Es escurridizo, comprobadlo todo. ¡Bichijo peludo! ¿Qué coño es esta que hizo todo eso? Esa rata ha escapado. ¿Qué rata? Te encontraré. He ido uno. Ojo, hay alguien merodeando. No me diga. Me ha visto, ¿verdad? Me ha visto. Es que me ha visto a alguien merodeando. ¡Qué desastre! Sí, sí, va a hacerme yo el juego. Es que me ha dado a ver. Me ha dado a ver. Ostras. ¿Natas? Si se puede hacer, no es que vaya pobre hombre. Es que nada, que están los dos, que no hay forma. Ojo, hay alguien merodeando. Esto es ridículo. Estúpidas ratas. Este... ¡Alimaña! Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Creo que no me han pillado. falta dos Cuidado, tenemos a alguien merodeando. A ver que salga así, esto lo ha visto. Si, se que estas solo, pero tu tambien estas solo ahora. A ver que hay mas. Pero cuantos hay. Madre mía. He estado muy alerta. Te encontraré. Te pillaré y te pillé. No, me pillaste no, tío. ¿Que te ocurre? Con respuesta. ¡Adiós, se pierdó! contra esta cara, acabas de dejar de enemigos y claro, bloqueado en un momento perfecto. puso ahora a lt para ejecutar un contra tequeletar. Creo, chicos, que voy a poner el final malo. Bueno, danme el dinero. No voy a poner el final malo porque... No, no se me da bien. No se me da bien. No se me da bien. ¿Hay otro? No, está muerto. Están muy pocas las alcantarillas aquí. Ah, es el dinero. Hijo, lo tienes muy mal. No se me da bien. Asentaré por última vez. Apesta al vacío. Pero el queso de la... De la amprea de mi abuela tapará ese olor. Recuerdo a zarpar desde este río junto al mar. Esa gran luz cegadora y el agua azul. No contaba más que quince años y nuestras redes siempre estaban repletas. En los viejos tiempos antes de que todo se fuera a la mierda. Pase lo que pase, acabaré con las botas de la guardia presionándome el cráneo. Los rientes de las ratas rolléndome los huesos o los temblores de la pesta recorriéndome todo el grupo del cuerpo. Ya no me importa. Hombre, hombre. Me voy a comer un guiso de la amprea. La amprea es un destino de águila, eh. De águila digo yo. De anguila. Aquí en el norte de España es bastante común. Yo aquí en el sur no... Nunca lo he visto el guiso de la amprea por ningún lado. No muy común, vamos. Hola. Hola. Estamos en la calle ya. Atención ciudadanos de Bangwall. El asesino Corvo, responsable de la muerte de nuestra querida emperatriz, y de la desaparición de Lady Emily, heredera del trono, ha escapado temporalmente de la custodia estatal. Cubo de basura. Han muerto varios valientes agentes del estado a sus manos. Debe ser apresado o ejecutado a toda costa. Qué asco pobre, hombre. No hay nada. 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 Ya, ya. Voy, voy. Soy Samuel. Y trabajo para unas buenas personas muy interesadas en conocerte. Dijeron que pasarías por aquí. Pero aún me cuesta creerlo. Te llevaré con ellos. Ven, están muy cerca de aquí. De acuerdo, viejo. Vámonos. Anemigos eliminados, 14. Personas inconscientes o cada vez descubiertos, 8. O cada vez descubiertos. Caos global, total acumulado, elevado. Ay, 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 ay. No has matado a nadie. Fantasma. Nunca ha descubierto. Haciendo especial, has descubierto el cuarto de la mitad. Monedas halladas. He hallado un poquito más de la mitad. Ojo. No quiero matar a la peña. Tus nuevos aliados escondidos en un viejo bar junto al Brío quieren hacerte participar en sus planes. Reúnate con el núcleo central de los conspiradores leales al trono para averiguar qué intención tienen. Vale. Cuánto brillo ahora yo mismo. Este es el Haunt Beats Pub. Lo cerraron después de que medio barrio muriera a causa de la peste. Estamos delante de las narices del Lord Regente y no tiene ni idea. Claro que si descubrieran nuestros planes, la guardia irrumpiría aquí espadas en ristre. Y ahora que escapaste, el regente no dejará una piedra de la ciudad sin remover. Te llevaré para que conozcas al almirante Havlock y al resto. El almirante es un gran hombre. Si alguien puede ayudarte a encontrar a esa niña y limpiar tu nombre, es él. ¿Y cómo sabes que soy inocente? ¿Eh? ¿Cómo sabéis? ¿De qué me conocéis? Pista de la misión autorizada. Logro deshonrado. Samuel de Barquera te ha pasado de Tapadillo al otro lado del río. Si Tapadillo, donde no se me veía. Del río desde la prisión de Colbray. Trabaja para un movimiento clandestino que supone el régimen ilegítimo del Lord Regente. Y te ha llevado con la intención de que conozcas a los miembros de la organización. Vale. Me llego por aquí. Monedas, monedas, quiero monedas. ¿Hasta dónde puedo ir? ¿No hay límite? ¿Puedo entrar por allí? Ahora tengo que ir a explorar el arreglado. Porque me pego 3 horas en esta zona. Dejame un minuto, ¿eh? ¿Qué se va a dejar monedas tiradas por aquí? Ups. Luego cuando me estoy editando el vídeo, las veo, ¿eh? ¿Qué ha sido esto? ¿Se ha cerrado? No. Le digo, mira las vi, no las cogí. ¿Cómo va a pasar en el capítulo 1? Que me he dejado varias cositas que lo he visto. Eh, 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 eh. ¿Ves? Uh, no, 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 no. Muchito esto va a volver a ver. Mapas de acá. Esto va a ser bueno. Monedas. Licor, licor vacía. Este es muy grande. Si tengo que probar todos los mapas y para conseguir todos los objetos, no lo voy a hacer. Menudo espía me he hecho. Vale. Vale. No, han hecho. Cáder de cobre. Atención, ciudadanos. El toque de queda se prolonga desde la puesta hasta la salida del sol, salvo para quien esté autorizado. Los infractores podrán ser detenidos e interrogados. Recordad, las medidas más estrictas son las más seguras. Sí, parece que es donde voy, pero por la parte de atrás, ¿no? Sí. Espero que estén trabajando. Únete a ellos. Te ayudarán a pillar a la asesina del imperio. Coño. Está pegado. ¿Cuánta entrada tiene este bar? Bueno, vamos a entrar. Es fuerte y rápido, pero espero que entienda también de sutileza. Este no es uno de tus frívolos bailes. Necesitamos a... Lo discutiremos luego, Lord Pendleton. El hombre del momento está aquí. Corvo... Vamos, que he simulado con el revólver ahí en el pecho. Como tú. Hasta que el Lord Regente hizo purga con todos los que nos negamos a reconocer su derecho al trono. Y yo, Lord Trevor Pendleton, represento a la nobleza en nuestro grupo. Pero todos somos iguales en el Hound Pits Pub. Este es un momento crucial, Corvo. Iré al grano. Hemos estado formando una coalición de leales para acabar con la tiranía del Lord Regente y reinstaurar el trono. A riesgo de que nos ejecuten, nos hemos comprometido a encontrar a Lady Emily y a coronarla como Emperatriz. Tenemos grandes planes, pero no podemos hacer nada sin ti. Necesitamos tu habilidad, tu destreza en combate. Y al ayudarnos, encontraremos a los hombres que asesinaron a la Emperatriz. Perdona. Debes de estar agotado. Hablaremos después de que te haya recuperado. Pero antes de retirarte, deberías presentarte a Piero. Es arrogante a veces, pero sí ha ganado ese derecho con su mente brillante. Vale, Piero. Vamos a verlo. Sí. Piero es tan artista como técnico. ¿Qué...? Piero es un inventor que puede crear y mejorar equipo. Bien. Pasa la mayor parte de tiempo encerrado en su taller. Samuel, el barquero, anda suelo de antes. ¿Dónde está Piero? Ve a hablar con él y luego duerme un poco. Vale, gracias. Ve a ver cómo entra aquí. Toc, toc. No. No. Ahora sí, claro. La puerta se abre a los dos lados. Jajaja. A ver Piero. ¿Ves? Esta puerta he dicho yo antes que estaba abierta. No sé por qué. No hay nada por ahí. Yo voy a crear tus armas y equipo. Todo va a estar hecho a tu medida. Voy a crear para ti las herramientas de un maestro asesino. Pero no quiero matar a nadie. Hola. Aceite de ballena. ¿Te importaría traer un nuevo depósito de arriba mientras sujeto esto? Ten cuidado. El aceite es muy inestable. Cuando explota, provoca un desastre terrible. Vale. Está arriba, ¿no? Es que ponerme a derecho de esto con vosotros aquí va a ser un poco pesado. Aunque tengo unas ganas de dejar de leerlo. Piero. No, no. Petición de Piero de negada. No, no pienso probar estas. Comprar una bolsa de cristal en polvo. Nena de triple. Tibia. ¿Qué problema tienen los metales de cristal? Los metales de cristal. ¿Plumas de gorrión real? Si necesitas plumas sacrifica tu propia almohada. Puede que en la academia todo lo que necesitabas se pagara mediante tarifas y se repartiera de cualquier manera. Pero este es mi bar. Es lo que queda de él. Y tenemos un presupuesto limitado. Nos estamos quedando sin aceite, comida, elixir, materiales de construcción y todo lo demás. Así que tendrás que frenar un poco el ritmo. No sé para qué será el elixir, supongo, para curarte, ¿no? Mientras sea yo quien corra con los gastos, no aprobaré tus compras, al menos que sean asumidamente necesarias. Se acabaron los cables de cobre y las hierbas especiales. Si necesitas alguna de estas cosas, salga a buscarlas. La mitad de la ciudad está en ruina. Así que nadie va a echarle en falta ninguna de estas charladas extrañas. ¿Almirante Hablo? Ok. No tengo hambre. Ah, el dinero. Te estoy robando y no te enteras, ¿eh? Me encanta esto de los juegos. Vamos. Es que... Luego, luego me lo leeré todos. Resistencia de aceite de ballena. La, 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 la. Otra carta. Resistencia de aceite de ballena. Es el reabastecimiento de aceite de ballena. Es... Socoló. Ha perdido la ventaja en los referentes de suministro de aceite de ballena. El buen almirante ha pagado la instalación de mi propio sistema, que le permitirá trabajar en este lugar. Dispensador del depósito de aceite. Cuando se activa, produce un recimiento vacío listo para llenar. Cuando el depósito vacío se sostiene cerca del sustituto de aceite, el extractor magnético debería tomar el depósito y bloquearlo en la configuración correcta. Al usar la palanca, empezará el proceso de llenar. Una vez hecho, se puede quitar el depósito y empezar a usarlo. Debe ponerse... Es un buen cuidado al manejar los depósitos llenos. Son bastante inestables. Es un buen sistema. Bien enseñado. Parece una compañía de aceite de Amis. Ha hecho algo bien. A ver, ya. O sea, tengo que traerme... Sí. Ah, no. Lo debojo, ya está. Si, el tiro explotará, ¿verdad? Seguro. Sí, perfil. Vale. Seguro. Seguro. Perfecto. Gracias, corpo. Y nada, hombre. Así. ¿Lo ves? La máscara. Bien. Eres un hombre buscado. Así que en esta ciudad todo el mundo conoce tu rostro. Pero esta máscara le es terror. No. No te muevas. Debe encajar con precisión. Así. ¿Puedes ver bien? No veré así todo el rato. No creo ver así. Ya. Mejor así. Puedo crearte más cosas. Mejoras para tu equipo, armas, munición... Pero tenemos pocos recursos. Busca objetos valiosos por la ciudad y los venderé en el mercado negro. Así conseguiremos dinero para crear lo que necesites. Dime qué quieres que te haga. Vale. Modificar cada hit. Voy a ver si puedo hacer algo. Virotes, balas... ¿Esto qué es? Trampa que puede colgarse en cualquier superficie. Espirar cortante. Granada. Herramienta para circuitos. Mejorar. Caprición de ballesta. Alcance de ballesta. Recarga de ballesta. Dar balas éticos de combate. Choque de espada. Hacer la espada más eficaz antes de chocarla con la de enemigo y empujar. Radio de espiral cortante es mala. Mejor nada. Óptica de máscara. Te permite ampliar tu vista. Capacidad de munición. No me interesa nada de esto por ahora. Capacidad de talismanes de hueso. No se para que estos son talismanes. Pero este de las espadas me ha gustado. Es caro, caro, caro. Lo voy a dejar así, ¿vale? No, bueno. Gracias, hombre. Debes de estar agotado. Te aconsejaría que durmieses un poco. Tu vida se complicará mucho más en breve. Descansa mientras puedas. Sí, tiene razón. Miré a mi cuarto a dormir. Duerme bien. Ya durmió, creo. Bueno, chicos. Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Sé que... Soy un desastre con el sigilo. Ah, y no llevo armas ahora. Interesante. No, no tengo nada. ¿Qué significa el azul? Bueno, ya lo veremos. Ahora tendremos que ir para abajo y tal. Pues lo dejamos aquí. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias de nuevo y adiós. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.